El de este lado mis amigos ya, miren nomás que chulada quedó, pues casi casi como si estuviera nuevo, no puedo decir que esté Que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión miren pues aquí ando en mi cuatrimoto la IFZ Como ya ustedes saben y como ya vieron en el título del video, en esta ocasión vamos a quitarle lo amarillo o lo requemado a los faros En muchos carros también es común ahorita ya que traen la mica esta de plástico Y esta mica con el sol y con demás paso del tiempo se sabe opacar o se sabe hacer como amarillosa Como en este caso pues miren ya está, pues no está tan amarilla pero si está como viéndose ya opaca Entonces ahorita por ahí miren ahí tengo unos productos que tiene uno muy fácilmente a veces en la casa O sea yo para esto no voy a gastar absolutamente nada, muy fácil lo puedes hacer rápido y sin gastar ni un peso Pues ahorita van a ver que chulada, que bonitos van a quedar, van a quedar como si estuvieran nuevos estos faros De hecho ya el de este lado ya lo hice, miren deje y se los muestro El de este lado mis amigos ya miren nomás que chulada quedó Pues casi casi como si estuviera nuevo, no puedo decir que esté como si estuviera nuevo Pero casi casi, o sea si cambian demasiado miren Miren fíjense como está este, lleno opaco Y dígese luego luego como cambia este Usando estos productos que están aquí miren ahorita les voy a explicar el procedimiento Porque también hay que tener en cuenta mucho el procedimiento a usar Miren aquí tenemos esta pasta, la pasta colgate, esta roja en especial Porque esta es la que nos va a jalar como si fuera una especie de pulimento No usen algún otro tipo porque no pueden tener la misma consistencia de esta Y pues pueden terminar rayando el faro o también que no les sirva de nada Hay otra pasta que es así como si fuera cremita y pues esa no va a servir de nada Se trata de que nos ayude como si fuera una especie de pulimento Y lo segundo que vamos a ocupar va a ser acetona Que fácilmente por ahí puede tener cualquier mujer que viva en tu casa Puede ser tu esposa, puede ser tu hermana, tu tía, tu mamá Quien sea, le usan esto para despintarse las uñas a las mujeres O algo así, algo de las uñas es Total que esta cosa lo que hace es como que calienta lo que es el plástico Y remueve muy fácil todo lo que se le pega, todo lo a quemazón Todo lo quemadito del faro lo recoge Y si lo llega a dejar así un poquito opaquito Pero pues para eso es la pasta dental Y vamos a usar también, yo pueden usar franelas Pero yo voy a usar de esos algodoncitos Con esto voy a tallar lo que es el farito ahí Van a ver ahorita que bonito nos va a quedar Así que vamos allá Oye amigos, pues vamos a empezar aquí muy fácil Miren, mojando el algodoncito Y vamos a aprotar por todo el faro esto Miren, esta cosa empieza como a ponerse agarrosita de primero Así como que se agarra Y va soltando una especie de taquitos de mugre Esto es lo que vamos a hacer ahorita Darle, darle Hasta que quede De una manera que se deslice solito el algodoncito Ok amigos, pues ahorita miren ya Ya quedó bien lisito Ahorita lo que voy a hacer Es que le voy a poner también Le voy a bañar con agua Le voy a limpiar bien con agüita Eso también se me olvidó decirles También vamos a ocupar agua Ok, vamos a ponerle Vamos a lavarle ya con agua Así que quede bien limpiecito Bien limpiecito Escuche que esto como rechina Como rechina Con un trapito que esté limpio y seco Vamos a secar ahora si el faro Como se puede notar Sigue opaco Pero ahorita para eso va a ser la pasta Listo, ya quedó bien sequecito Ahora si vamos a lo siguiente Vamos a agarrar la pasta Le vamos a poner poquita el algodón Ustedes le tantean en sus faros Esto está chiquito Y con esta gotita va a tener muy bien Ahora si vamos a frotar sobre todo el faro Con el dedo mejor Para esparcírselo un poquito mejor Miren así está Ahorita voy a dejarlo yo Que repose ahí La pasta aproximadamente unos 5 minutos Luego ya le seguimos con el algodoncito A limpiar perfectamente Ok amigos Ya que pasaron los 5 minutos Ahora si Empezamos a tallarle Tallarle igualmente Como lo hicimos con la acetona Pero ahora con la pasta dental Aquí yo voy a meter el acabado Que va a ser con este algodoncito nuevo Que no tiene pasta Fíjense como va a ir saliendo el brillo de volada Ya le vamos a dar unas finalizadas Con este trapo Miren ahí para que Pues ahí quedó mis amigos Miren que tal Que les parece Si cambió mucho Miren este lado De este lado como estaba Ustedes ya vieron Ahorita ya está parejita Miren de los dos lados Pues ahí quedó mis amigos Este pequeño truco De cómo poder dejar tus faros Otra vez como nuevos En este caso Yo lo hice en mi cuatrimoto Pues porque mi toyotona Tiene faros de vidrio Entonces ese no Se nunca le pasa nada Pues la cuatrimoto Si trae como muchos carros Que si traen Las micas de plástico Y si se llegan a requemar Ya saben que si les gustó este video Pueden dejarme por ahí un like Compartir con sus amigos No olviden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Y pues nos vemos En un siguiente video